Bienvenidos a Infodefensa Televisión, soy Quita Cornejo. En infodefensa.com nos trasladamos hasta México para cubrir del 24 al 27 de abril la tercera edición de FAMEX, feria aeroespacial a la que acudieron más de 220.000 personas, 210 delegaciones y que contó con más de 500 expositores. Nacho Pandavenes, editor de Infodefensa.com Latinoamérica, fue el responsable de cubrir el evento. FAMEX ya se ha consolidado como una feria de referencia para la región, México sin duda y su feria son sin duda la puerta de entrada a Centroamérica y tiene toda la intención de seguir creciendo para convertirse en una referencia en toda Latinoamérica. La compañía Airbus tiene la flota más importante de aviones de toda Latinoamérica precisamente en México. El responsable de la empresa, en el continente, nos muestra una de sus aeronaves. Cabe destacar que estos aviones, tal como este 295, operan mucho en caso de situación de emergencia, para apoyo a las poblaciones en caso de desastres naturales, por ejemplo. Un rápido despliegue desde el mar es importante para cualquier ejército. Para conseguirlo, la empresa francesa Naval Group presentó en FAMEX 2019 su buque anfibio porta helicópteros. Este buque permite entonces dar apoyo a la población en el ámbito marítimo. Es un buque de proyección de helicópteros que igual pueden hacer operaciones de SAR, de rescate en el mar. Es un buque que tiene una capacidad logística y anfibia muy alta. Es un buque que va a hacer una escala en muy poco tiempo acá en México, en el mes de junio, en el puerto de Veracruz. Las empresas, Indra y Saab, acudieron a la feria para mostrar sus radares. Aquí podemos ver el radar táctico LTR-20. Es un excelente radar que combina muy bien las capacidades de movilidad y de alcance y se adapta muy bien al tipo de operaciones tanto simétricas como asimétricas como ocurre en diferentes países de Latinoamérica. Finalizamos con unas declaraciones del coronel Raúl Mera, director ejecutivo de FIDAI, que hace hincapié en la importancia de la aviación civil en la feria. Para FIDAI 2020 nosotros esperamos mostrar nuestra empresa y la cantidad de países, que son alrededor de 60 países, que participan en FIDAI y no solamente por el duro de la defensa, también queremos darle énfasis a la aviación comercial y a la aviación civil, más de eso del aeropuerto. Gracias por ver InfoDefensa Televisión. Recuerden que si quieren una información más detallada pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y si no quieren perderse ninguna novedad de defensa y seguridad, suscríbanse a este canal y nosotros se la contamos.